Yeah, Enrique Gutiérrez, directamente desde AC Music Posee 1-9 nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes Tú eres mi padre A lo largo de la vida he aprendido a analizar Quien tiende tu mano y su forma de actuar Han habido piedras y he tendido a tropezar Pero con esfuerzo y ganas me he sabido levantar He cometido errores, me he sentido avergonzar Me he sentido vacío, no me he querido ni mirar Pero recuerdo que tengo un dios lleno de bondad Que murió por mí y me pudo perdonar Prometió estar conmigo y no me quiere abandonar Pues me hizo su hijo y por siempre me va a amar Me dijo eres mi hijo, soy tu padre celestial Estaré contigo siempre, en todo lugar No temas nunca al frío, tampoco a la oscuridad Recuerda que sale el sol después de la tempestad Soy el alfa, el omega, creador de la humanidad El que reinará en tu día durante la eternidad Y es por eso mi hermano que yo ahí le sigo Además de mi padre, mi mejor amigo Él es mi esperanza y también me abrigo Si le crees mi hermano también te bendigo Todo en su nombre fácil lo consigo Él está conmigo y también contigo Tú abres los ojos, te muestra el camino A morir por ti, a este mundo vino Y es por eso que le alabo y le canto Y por más que yo me aparte con Cristo es mi destino Y es por eso mi hermano que yo ahí le sigo Además de mi padre, mi mejor amigo Él es mi esperanza y también me abrigo Si le crees mi hermano también te bendigo Y es por eso mi hermano que yo ahí le sigo Además de mi padre, mi mejor amigo Él es mi esperanza y también me abrigo Si le crees mi hermano también te bendigo Te busqué, sin siquiera conocerte y te anhelé Y en mi vida puedo verte yo sé que Tú me cuidas desde siempre Eres mi ángel, mi camino y te agradezco eternamente Se case la hierba, marchitase la flor Mala palabra del Dios nuestro permanece con amor El médico por excelencia, el cura todo dolor Sea físico del alma, él es el gran yo soy Mantente fuerte y erguido ante los desafíos Ya que hoy llevo un gigante que va al lado mío Me da sombra cuando hay sol y me abriga cuando hay frío Él es mi luz, él es Jesús y solo en él confío No me importa lo del mundo, no me importa su consumo Solo ven lo material, solo no ven ninguno En el nombre del Señor, que mi vida yo perfumo Que se queden con cristianos, yo tengo el número uno Mi Cristo, mi padre, él es mi Señor Rey del universo, mi único Dios Él dio su vida por mi salvación Perdonó mis pecados sin portar el dolor Sanó los enfermos con mucho amor Exaltó a los justos de corazón Lo hizo por gracia, no hubo comisión Por ser bueno y santo estuvo en prisión Lo negaron tres veces y no reclamó Tenía un mandato, cumplir la misión Morir en la cruz por su rebelión Así que agradece eternamente que Cristo está presente Hazlo de corazón Son todas las mañanas que despiertas y te cuidas Siempre se preocupa si no tienes comida Cumple esos sueños que anhela tu vida Cuando sientas desmayar y que tu vida está batida Solo dobla las rodillas, él te da la bienvenida A su casa, te mira, te abraza Te dice que pasa, mi amor sobrepasa Todo error, mi bondad se rebasa Y curo con casa lo que sobrepasa Tu corazón está renovado Con todo arrasa Eres un enviado a dar salvación Y si algo te atrasa Tú mueves las masas como él las movió Por ti Y Porque Dios te dice en Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios De aquí todas las cosas serán añadidas